Buenas noches, buenas noches. Sí, 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 buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Mirios! Hay un montón de villanos en el mundo. Pero yo voy a ser un supervillano. ¿Crees que un niñato canijo puede ser un villano? ¡Soy pero que muy malo! Vale, vale, no soy mini. Parad de llamarme eso. ¡Empieza el rock and roll! ¡Mini-gemen! Mis minions me salvarán. ¿Os gusta metelos con pequeños? ¡Soy maestra de Kung Fu! ¿Te enseñan Kung Fu? Por Smoochie Smoochie. ¿Os enseñanle? Ahora vosotros. Kevin, Kevin, Kevin. ¿Por qué no peleamos limpio esta vez? ¿Por qué no peleamos limpio esta vez? ¡Mini-gemen! ¡Rukatun! ¡Mini-gemen! ¡A la parte! ¿Qué no soy? ¡Mira!